Ya estamos en comunicación telefónica con Ariel Bardiz, el exprestador turístico. ¿Cómo estás, Ariel? Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, gracias por atendernos, Ariel. No pudimos porque te veíamos desde esa pileta cubierta hermosa que, bueno, ya tendremos que ir a disfrutarla en estas vacaciones. Pero bueno, el Zoom no funcionó, así que te tenemos por teléfono, Ariel. Así es. Ariel, bueno, primero bienvenido aquí a la radio y al canal del ECO. Saludarte en primera instancia y en segundo punto, bueno, conocer un poquito cómo está la situación. Vamos a recordar que ayer el municipio anunció una serie de proyectos que va a enviar al Consejo que tienen que ver con, bueno, algunos paliativos para el sector. Pero contanos en primera persona, bueno, ¿cómo está hoy el sector turístico? Bueno, estamos complicados. Estamos en una situación muy difícil. Sabemos que es conjuntural, pero se está haciendo largo. Todas las medidas son agradecidas, pero es como que no nos alcanzan las cosas, ¿no es cierto? Que nosotros, si bien las medidas municipales fueron buenas, nosotros estábamos esperando la emergencia. No se habló de emergencia. Yo no estuve en la reunión de ayer, pero tengo la información. No se habló de emergencia. Se tomaron ciertas medidas que pueden ayudar. Hay algunas un poco dudosas, porque, por ejemplo, a la gente que ha hecho el esfuerzo de intentar poner la rueda en movimiento con lo que eso lleva, que es un costo muy grande y con pocas probabilidades de rentabilidad, el beneficio es menor, que es un poco extraño a esa parte, porque... Claro, recordemos, Ariel, que se dio la posibilidad de abrir a los establecimientos hoteleros o de cabaña solo para, bueno, pernoctar a aquellas personas que vienen de tipo viajantes o un pequeño turismo que es ínfimo, teniendo en cuenta el ingreso de dinero para lo que es poner en funcionamiento un complejo, un hotel, y en ese sentido, el que abrió se va a ver beneficiado con un porcentaje mucho menor al que no lo hizo. Casi como un castigo. Y bueno, parecería eso. Hay que ver el concepto que se tomó, ¿no es cierto? Es fácil verlo para nosotros que estamos en la actividad económica y tal vez el que está en la actividad pública le cuesta ver este tipo de situaciones. No solamente el costo que es volver a ponerse en funcionamiento, intentar detener personal de vuelta, el costo... Esta situación tiene costos más altos también de funcionamiento y de aprendizaje y de tiempo. Y bueno, el esfuerzo es muy grande. Intentarlo realmente sabiendo que no iba a ser rentable, pero la idea es que si nosotros abrimos tenemos que ir al sanitario, a la casa sanitaria a comprar algo, porque seguro que algo se rompió, algo se tapó, la pinturería... Hay un montón de tareas. Claro. En el vidrio... Hay... Calefacción, parquero... Todo. Se pega, las bombas están pegadas, trabadas, hay que destrabarla. Bueno, es en funcionamiento, más consumo de luz, más consumo de gas. Bueno, es poner en marcha otra vez, de a poquito, lo que alguna vez queremos hacer es poner en marcha la economía. Y en vez de verlo como un esfuerzo, parece que fue un beneficio. Y entonces, cuando vamos a tener los beneficios positivos, se reducen. Pero bueno, igualmente no dejamos de agradecer. Sabemos que la situación es compleja y que tienen un montón de cuestiones que analizar. El tema del emergente es algo que a nivel nacional se tendría que haber dictado desde el día entero y que no es necesario, no tendría que ser necesario que la solicitemos. Bien. Particularmente, Ariel, en tu establecimiento, ustedes están trabajando con el programa Destino en tu Destino, teniendo en cuenta, bueno, estas variables que nos decías que muchas veces no es rentable, ¿no? Poner a disposición... Para nada, mira. Nosotros empezamos en julio a intentar trabajar con este programa. Hemos tenido tres unidades nada más alquiladas. Y ahora largamos con otro proyecto que es para venir a pasar tres horas a la piscina, dos horas de piscina, una hora de parque, con los chicos y las familias. Es íntimo lo que estamos recaudando. Mantener prendida la piscina, nosotros hace una semana que estás prendida la piscina. La piscina que además está climatizada, que hay que calentar el agua, el mantenimiento, la limpieza. Todo es... a veces es inimaginable todo lo que conlleva abrir tres horas. Sí, sí, normalmente nosotros no nos tratamos de que todo el mundo entienda lo que lleva, porque este es nuestro trabajo y no es esa la idea. Pero en esta situación en especial, a veces... ¿Ariel? Ah, estábamos ahí medio... Bueno, que se pueda comunicar y que interprete el sector público nuestras problemáticas. Y de la misma manera que nosotros tenemos que interpretar a veces la del sector público. El sector público nos baja un 30% los ingresos de provincia. Nosotros nos bajamos un 100%. Claro. O sea, esta es la diferencia. De igual manera, la usina ya ha hecho todo el esfuerzo posible, o por lo menos que ellos consideran posible, entonces la empresa tiene que seguir funcionando, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, nosotros vemos que tenemos 45% de impuestos. Claro. A ver, Ariel... Es insostenible, claro. Es como que el Estado dice, bueno, la verdad estamos en crisis porque ha bajado la recaudación, entonces nosotros no podemos bajarle más de, no sé, un 15, un 20 o un 30%. Pero en realidad se olvidan que para el empresario es el 100%. Ah, claro. Y aparte, eso por ahí lo logramos porque podemos hablar con el Estado municipal. Pero a nivel provincia, a nivel nación, los impuestos siguen llegando y siguen aplicándose. Y la verdad que, en algunos casos nos hemos podido adherir a la TC para los empleados, que es un 50% del salario en el mes de... Primero considerado el 50% del mes de febrero, después del mes de marzo y ahora del mes de abril. O sea, que a medida que estamos más complicados, más bajo es el porcentaje que se están depositando al personal de la TC de febrero, ¿cierto? ¿Por qué creen que no salió todavía o está en estudio el tema de la emergencia turística y en qué los beneficiaría puntualmente? Bueno, nosotros puntualmente creemos que básicamente es el tema impositivo, en todo, tanto en las facturas de servicios como en los impuestos inmobiliarios y demás impuestos. Pero aparte de eso, también nos da la posibilidad de estar activos en esta emergencia tres meses después de la factura. Para esto que hablábamos recién, de poder abrir y empezar a invertir en funcionar de vuelta, ¿no es cierto? Claro. En la provincia de Buenos Aires existe una ley que habla de, cuando se pierde el 80% de la facturación, habla de la catástrofe o el desastre turístico, así es la palabra. Es una ley que se hizo después de la gripe A y considera este tipo de situaciones. A nivel nacional no, pero podría estar la emergencia turística. Lo que pasa es que tampoco desde el Ministerio de Turismo de la Acción se han visto acciones muy rápidas y muy efectivas. La más rápida que se expusieron fue la devolución de las peñas. Las peñas se habían sido facturadas cuando se daban a la cuenta bancaria. Se han tributado sobre eso. No sé si no todo el mundo lo puede entender, tal vez, porque no todo el mundo tiene este tema de la facturación. Sí. Ariel, particularmente en tu emprendimiento, bueno, como en otros que seguramente vos charlarás con colegas, en tu emprendimiento hay algunas cuestiones particulares que se complican más que en los otros. Ustedes han tenido suspensión de empleados, bueno, ¿cómo están manejándose también en medio de esto? Sí, sí. Nosotros en primer momento tratamos de proteger al empleado que se va a ocupar y que se cuide. Y en este momento estamos trabajando con lo que acordó el gremio a nivel nacional, que es un sistema de suspensión, donde se laboran un 75% del salario. Sabemos que para el empleado también es complicado. Claro. Y son empleados, nosotros somos empresas de Tandil, vivimos en Tandil, cuidamos a Tandil, queremos a Tandil. Y los empleados son vecinos, no es que son gente que los vemos todos los días, que los conocemos. No somos una gran empresa desde afuera que dice, bueno, 10 menos, 5 menos, es imposible. Son parte de la familia, son parte de la familia. Prácticamente, prácticamente. De muchos años. Realmente, uno en tanto tiempo tiene un punto de intersección, usted puede estar muy agradecido de muchas cosas de lo que hemos vivido anteriormente, que nos ayuda a sobrellevar a algunas situaciones. Pero bueno, la verdad que es un momento de estar agradecido de muchas cosas, porque la vida toma otra importancia, ¿no es cierto? También es muy difícil a veces de ir llevándolo. Sé que vamos a salir, que lo vamos a sobrellevar, pero hay que esperar y hay que llegar. Y para eso, esta vez, necesitamos nosotros del sector público, del cual siempre venimos colaborando. Segura. Sin duda, sin duda. Ariel, te mandamos un saludo. Gracias por esta charla para con la radio y el canal del ECO. Y bueno, a promocionar, ¿eh? Vamos a ir a la pileta, vamos a ir a pasar, aunque sea un rato lindo en este momento, acompañar, porque esto lamentablemente no se vislumbra. Una solución muy rápida, así que tenemos que estar más que nunca en este momento todos juntos. Por supuesto, muchas gracias y nos tenemos que cuidar todos, ¿no es cierto? Totalmente. Y bueno, y palabras de agradecimiento para un montón de gente, para los proveedores, para el gerente de Bancoración, por ejemplo, que se ha importado a la maravilla, los chicos que como si no se podía ir, iban y buscaban la forma de que pudiera entrar todo esto para poder pagar los sueldos. Realmente hay muchísima gente, los amigos y la familia, por supuesto, ¿no es cierto? Mi señora, mi hijo, que me da la puerta. Y bueno, y haber tenido los padres y los hermanos que tengo, que me han enseñado y me ayudan mucho. Yo, realmente muy agradecido, pero buscándole la forma para salir, porque vamos a salir, porque nos va a llevar un tiempo. Tendríamos que estar trabajando, aunque sea, a ver si podemos, a corto tiempo, trabajar con fase 5 también. Aunque sea para el verano, empezar a ver la posibilidad de trabajar con fase 5, porque hay consulta, y a todos le estamos diciendo que no. Bueno, ojalá se puedan ir dando estos pequeños pasos. Ariel, te agradecemos nuevamente por este paso por la red y el canal de Leco. Ha sido muy amable. Buenas jornadas. Gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego. Ariel Bardiza es prestador turístico, bueno, dando cuenta de la situación que están atravesando, momento crítico para el sector, que por más que estemos en fase 5, es uno de los que se ha visto con actividad casi nula, ¿no? Porque algunos complejos son, la verdad, mover esa rueda, como dice Ariel, es muy complicado, genera un costo fijo, la verdad, muy oneroso, para, bueno, ponerlo a disposición de Destino en tu Destino, de los tandilenses moviéndose por ahí un fin de semana. Con muchos empleados. O personal esencial, muy complicado. Como bien decía Ariel, bueno, son parte de la familia, los proveedores, en Tandil todos nos conocemos, así que hoy más que nunca hay que apoyar y, bueno, a la medida que uno pueda, si abre la pileta, bueno, ir a esa pileta, ir a ese lugar, todo, todo colabora.